Bueno, todo eso tú me hiciste Tú ves todo como chiste, siempre voy a agradecer El día en que naciste Y yo he hecho palabras que pedí Y todas las flores de coger, pero hoy en día Me salí así, de lo que se ha pedido Fíjate, tú mejoras Y después de las cosas, me voy a salir Con mi espérito, ahora No quiero que más nadie me vea de amor Ya me cansé, no sé qué fue y no me lo sé Y ese dolor me pasé No quiero que más nadie me vea de amor Ya me cansé, no sé qué fue y no me lo sé No quiero que más nadie me vea de amor No quiero que más nadie me vea de amor No quiero que más nadie me vea de amor No quiero que más nadie me vea de amor ¡Gracias!